Por ejemplo, ¿qué canción antes de entrar dirías, oh, es que me muero de ganas de cantar esta canción de tus compañeros que van a estar aquí en el 2000s Pop Tour? Pues lejos estamos mejor, es una de las canciones, y estoy súper feliz porque me toca cantarlos con los originales del hotel, está muy bueno. Te va a quedar increíble. Está muy padre, hoy la cantamos y casi lloramos rollo, así de, amigo, qué bonito. Sí, 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 va a estar increíble. Y Ro estuvo cantando el tiempo de ti conmigo, eh. ¡Qué chido! ¡Olé! Una voz esa, esa. Sí, sí, sí. La neta, está bien padre.